Música ¡Calla! ¡Calla! ¡Buenos de luz! ¡Calla! ¡Calla! Si yo pudiera elegir el hogar no me quisiera morir Pártame, yo me vencería dentro de tu tierra Si yo pudiera elegir el hogar no me quisiera morir Para mí la gente se lavará, que ya no se lavará Si yo pudiera elegir el hogar no me quisiera morir Si yo pudiera elegir el hogar no me quisiera morir No saldría, no le crecería Sé que con un minuto el hogar no me quisiera viviría ¡Buenos de luz! ¡Vinuxos! ¡Aberance! ¡Qué tal! ¡EnatrimenChief! ¡Aberte! ¡EnatrimenChief! ¡No be Lecanee! IgnrisenChief! Wique Karure